Música Música Quizás, quizás, quizás Música Siempre que te pregunto ¿Y cuándo? ¿Cómo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás ¿Y cuándo? ¿Cómo y dónde? Yo desesperado Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, tú el 20,000 ¿Pinsando, pinsando? ¿Políticas y mi tres cueras? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días y yo, desesperado Y todo, todo contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás 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 Gracias por ver el video